Más entrevistas en este programa Hinojosa se queda en casa, hoy es el turno, tenemos el orgullo de tener aquí a este Hinojoseño, Raúl Ramírez Ruiz, permítanme que les hablo un poco de él, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, con dos líneas de investigación, la historia de Córdoba y la historia de China y además también director de Transparencia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Raúl, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Vamos a abordar contigo cómo ha afectado y cómo sigue afectando el COVID-19 al ámbito, en este caso, universitario. Sin duda lo primero es eso, cómo ha afectado al sistema educativo en el ámbito universitario. Pues exactamente igual que al resto de los ámbitos educativos, esto ha sido un auténtico shock, un corte radical en la dinámica del curso que veríamos desarrollando y además con muchas inseguridades, lo que ha hecho que nos haya costado esta situación de shock pasar a la normalidad un par de semanas, tres semanas de transición, porque en un primer momento nadie sabía si íbamos a volver pronto, si esto iba a ser para todo el resto del curso. Ha habido una, la palabra clave es, creo yo, shock, un shock del cual nos ha costado al menos un par de semanas recuperarnos a todos, profesores y alumnos. ¿En qué momento estáis ahora? ¿Estáis realizando vía telemática? No sé si hay algo ya presencial. No, todo un telemático y ya prácticamente no está confirmado que el curso va a terminar por vía telemática. De hecho, toda la docencia se pasó a vía telemática a través del programa este famoso Teams. Algunos como yo teníamos la suerte de tener, yo desde hace mucho tiempo tengo mis asignaturas en un método que se llama Pilearning, que es que aunque doy la clase presencial, yo tengo el campus virtual totalmente montada a la asignatura como si fuera online. Por lo tanto, yo he tenido mucha facilidad yo personalmente porque simplemente dejé de ir a clase y en el mismo horario que yo tenía mis clases habituales, lo que hacía era conectarme desde casa a través del aula virtual con los alumnos. Entonces yo no he sufrido, como otros compañeros, si ha sido más difícil porque han tenido que ponerse a transformar su docencia puramente presencial en online. ¿Eso qué implica? Implica aprender cómo funciona la herramienta que muchos no sabían, implica crear materiales para rellenar esa herramienta, implica una tercera enseñanza que es cómo tratar a la gente a través de estos medios, porque lo que tú puedes decir y la manera, más que lo que puedes decir, la manera en la que se lo puede decir a un alumno en persona no es la misma en la que tú puedes decírselo por aquí, ni por escrito, ni por videoconferencia. Entonces ha habido que hacer esas tres aprendizajes. Y ya estamos en la fase de evaluación, ya el semestre prácticamente se ha terminado, yo he dicho que el viernes pasado en mis clases, ya lo que estamos haciendo es evaluar a los alumnos también a través de medios telemáticos, que también suponen un cambio. ¿Cómo se lleva...? Yo, por ejemplo, claro, ahora lo que me dices, yo he sido universitaria, nunca me he llevado a cabo enseñanza online, pero nunca me he examinado a través de vida telemática. O sea, ¿cómo lleva ese a cabo? Claro, el no copiar, no sé, es un poco llamativo eso, ¿no? Ahora en este... yo creo que con nosotros en la universidad, desde luego, se va a... se creció el otro día a los alumnos, se va a demostrar la diferencia entre el que quiere aprobar y el que quiere saber, y el que quiere aprender. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hoy, hoy es viernes y hoy tengo un examen abierto, yo les pongo 10 preguntas, tienen 10 preguntas tipo test o tipo verdadero o falso, y tienen 5 minutos para resolverlas, tienen 30 segundos por pregunta. Esas 10 preguntas no son solo 10 preguntas, sino que, realmente, detrás de ese... cada alumno ve solo 10 preguntas. Pero detrás yo tengo casi 100 preguntas, es decir, hay que casi 10 examen distintos. Entonces, según va entrando la gente, le van saliendo preguntas distintas. O sea, aunque yo lo haga conectado con mi mejor amigo por el móvil tal, no te van a salir nunca las mismas 10 preguntas. Entonces, ahí juegas con el factor tiempo. Aún así... aún así es más fácil que si están haciéndome las 10 preguntas delante de mí. Entonces, aquí lo que se va a demostrar es quién quiere aprender y el que quiere aprobar, va a tenerlo, va a ser cierto que va a ser un poco más fácil aprobar. Aún así, muchas veces el fallo está en la gana de trabajar. Es decir, aún así va a haber suspenso, porque va a haber gente que no se implica suficientemente con su estudio y aún así va a haber suspenso. Hombre, lógicamente también un recorrido que llevaréis durante todo el curso, pero me comentabas, tú ya has cerrado lo que es tu evaluación. Tienes un examen ahora abierto, pero vamos a estar prácticamente ya con la evaluación cerrada. ¿Cómo ha sido desde que se decretó ese estado de alarma? ¿Cómo habéis llevado vía telemática todo eso? ¿Qué proceso habéis seguido? Yo no he cerrado la evaluación. Perdona, no he cerrado. Lo que he hecho hoy es un examen parcial. Mi evaluación final será a cada alumno he tenido que mandarle un trabajo personal y específico y luego les voy a hacer que me lo defiendan por vía videoconferencia, porque cualquier tipo de examen que se haga por videoconferencia, a través de medios telemáticos, van a tener más facilidad de tener ayuda suplementaria. Ahora, tienen que hacerme un trabajo y luego defendérmelo. ¿Cómo hemos llevado esto? Pues lo que te decía, yo simplemente lo he tenido muy fácil, porque yo tenía todos los materiales subidos en internet, en el internet de cada asignatura. Por lo tanto, yo lo que he hecho es, en lugar de ir a clase, a la hora que esa clase tenía establecido en su horario normal, conectarme. ¿Cómo han relacionado los alumnos? Pues se han conectado, yo creo que más de los que venían a clase, seguramente por estar en casa muy aburridos. Y luego, a la hora de participar, han participado los mismos que participaban en clase. Es decir, yo me da la impresión, ayer lo hablaba con un compañero, que muchos entraban en clase y lo ponían en el ordenador como la radio de fondo, y estarían a sus cosas. Y los 5, 6, 7 que siempre participaban en clase, son los mismos que participaban activamente en las clases. Raúl, ¿crees que esta situación originada por el COVID que nos hemos tenido que adaptar ha dejado entrever, incluso aunque la gente piense, bueno, en el mundo universitario, lógicamente hay muchas cosas que son online y telemáticas, pero ha dejado ver, debido a este cambio brusco que hemos tenido que realizar, una cierta carencia, una cierta brecha digital? En el mundo universitario, menos. Es decir, aquí realmente siempre los alumnos... Los alumnos tienen un fin y un objetivo que es aprobar. Y les da igual el... Por eso digo, ahora lo importante es que aquí se va a saber quién quiere aprender y quién quiere aprobar. Entonces, al principio había mucha inseguridad de los alumnos, muchas quejas, y surgían eso de yo no tengo ordenador, yo me voy a un pueblo y no tengo conexión, yo no voy a poder... Todas esas quejas han desaparecido cuando ya se han establecido las formas de evaluación y han quedado claras. Si se le ha dado seguridad a los alumnos de cómo se van a evaluar, todas esas quejas a priori de que muchos eran en el mundo universitario, muchos eran excusas, achaques que se dicen en casa, muchos eran achaques preventivos de yo no voy a tener ordenador porque en el fondo lo que no... Entonces, aquí realmente no ha habido quejas, no se ha notado la brecha digital. Yo tendré... Actualmente en este semestre tengo unos 120 alumnos, 120-150 alumnos, y no hay ni un solo alumno que me haya escrito a mí diciéndome que no podía seguir las clases o hacer la evaluación por medio audiovisual. Yo dejé claro desde primera hora a través de los delegados de cualquier persona que tenga un problema de recursos informáticos o incluso de disponibilidad. Oye, que has puesto, Raúl, tal examen, tal fecha y ese día yo no puedo. O me ha surgido, he caído mal o alguien de mi familia no podemos hacer la prueba. Conmigo no había problema ninguno, que yo me adaptaba al alumno. Quejas porque... Eso es muy importante. Los universitarios no se han visto. Raúl, ¿consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje del alumnado que va a ocasionar todo esto? A mí me han entrado más en clase por online que los que venían en clase presencial. Claro, en este caso positivo. Yo creo, a lo mejor estaban, simplemente estaban conectados para que se vea que estaba su nombre allí y los que estaban con los cascos viendo, escuchando música en la tablet. Pero... Yo no creo que vaya a haber un grande fase de manera individual. Es decir, lo que yo voy diciendo varias veces ya en la entrevista. O sea, el que quiera, el que esté disfrutando de su asignatura y quiera hacer los trabajos, la mayoría de los profesores van a hacer trabajos o exámenes online. El que quiera hacerlo bien y aprender, va a aprender. Problema, ¿va a haber un aprobado... ¿Va a aprobar más gente? Sí. Va a haber gente que a lo mejor en una clase normal no hubiera aprobado por vagancia. Y ahora aquí, con también poco esfuerzo, vaya a conseguirlo. Sí. La cosa crítica, el punto crítico es la gama alta. Es decir, la gama alta de los que trabajan mucho, quieren notas, quieren destacar. Ahí sí puede haber más injusticia. Es decir, mientras que los que estén en la gama baja del trabajo, de la gente que se implica más y trabaja más, esos se van a ver beneficiados, claramente. Por esto no es un método. A lo mejor el que esté en la gama alta, la persona que destaca, que trabaja mucho, que lo hace, ese sí se puede ver perjudicado porque toda la media va a subir. Raúl, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista. Solamente en el ámbito universitario ya han realizado esa prueba de acceso. Pero aquí en Andalucía, bueno, se informaba que ya no va a ser una prueba a la que estamos acostumbrados, que daban dos opciones, sino que va a ser una prueba única en este caso, que vas a tener más preguntas, más opción de contestar, de cierta facilidad. ¿Qué opinas tú de todo esto, de este cambio? Con respecto a la antigua selectividad de mi época, con la de VAO actual, va a ser muy complicado. Yo siempre, yo sigo a día de hoy, yo ya estoy en el ámbito madrileño, no sé muy bien cómo Andalucía, yo sigo teniendo mi duda sobre cómo se va a realizar finalmente el examen. Y en las zonas más damnificadas por el virus, como es la Comunidad de Madrid, están hablando de julio, están hablando... Vamos a ver cómo y cuándo se puede hacer. Ahora, lo que hablábamos de Andalucía, todo sitio va a ser igual. El problema va a ser gama alta de los estudiantes, y no estoy usando bien este término de gama alta porque los estudiantes no son coches ni nada de eso. Lo que quiero decir, el problema no va a estar en la gran mayoría de los estudiantes que hacen su selectividad, su VAO, la prueba, el problema va a estar en cómo asegurar una evaluación justa para todos aquellos que quieren sacar una determinada nota porque están pensando en una determinada carrera muy competitiva. Ahí es donde puede haber alguna disfunción de los sistemas que habilitemos en cualquier comunidad autónoma. Es decir, cómo aseguran la... Si el examen finalmente puede ser presencial y como todos los años, pues seguramente, aunque haya estas modificaciones, pues bueno, más o menos como todos los años. Pero si se produce algún cambio porque el examen en alguna zona o en algún sitio, eso es lo que me preocupa a mí. No puede ser presencial. ¿Cómo habilitas una manera de evaluar que no haga que la... Que sea injusta, claro. Claro, que sea injusta, sobre todo, con personas que llevan mucho tiempo trabajando, que tienen un objetivo muy claro, que necesitan unos puntos muy claros y que ahora, con estas ambigüedades que abre esta situación, puedan verse... Lo que entiendo es que, claro, te estás refiriendo a que esta situación lleve a que ese esfuerzo, que en realidad, por detrás este es igual, quede como que es igual en este caso. Al cambiar esa... Al cambiar esta forma, parezca que, claro, el esfuerzo de determinados alumnos ha sido el mismo cuando lo que te estás diciendo es que siempre hay desigualdades en cuanto al esfuerzo y el trabajo, lógicamente, no tiene por qué ser el mismo y a lo mejor queda igualado al hacer este cambio. Sí, yo creo, y es una opinión personal, que dentro del conjunto de los estudiantes todo este cambio, en la enseñanza universitaria al menos, todo este cambio va a favorecer de la media para abajo porque, obviamente, las exigencias se van a relajar algo y puede perjudicar a la media para arriba porque sí, porque no va a ser tan fácil evaluar si tú no conoces a la persona, si no estás presente, si los exámenes no son presenciales con boli y lápiz, sino que muchos exámenes se van a hacer vía online y vía online. Todos estos métodos debes tener... Yo llevo trabajando en educación online o semipresencial, se llama también aquí, desde 2006 prácticamente. Cuando yo llegué a Madrid fue cuando la Universidad de Juan Carlos abrió una línea de enseñanza online y yo, como era el último de la fila, lo que acababa de llegar, pues me tocó a mí. Yo llevo de 2006, jamás he dejado de tener asignatura online, incluso las que tengo presenciales, como he dicho antes, las tengo online. Pero claro, para muchos compañeros ha significado, ha sido tener que entrar ahora y es difícil. Es decir, tú no puedes hacer un examen igual de justo online en presencial si no sabes muy bien manejar la materia, la herramienta. Y muchos compañeros pues no habían entrado nunca al campo virtual y ahora se ven obligados a hacer exámenes online. Raúl, ¿cómo te imaginas? Esta pregunta la hago prácticamente a todos los entrevistados porque, claro, cada uno da su opinión personal desde el ámbito que le ha tocado, por supuesto al personal, lo hemos vivido todos, pero luego desde el ámbito profesional, ¿cómo ves tú esa vuelta a las universidades? ¿Cómo te lo imaginas y si crees en la posibilidad 100% de que en septiembre exista esa vuelta positiva y que sea normal? Yo creo que sí, que para septiembre podremos volver. El otro día me decían unos compañeros que se estaba hablando de aquí en Madrid a lo mejor no empezar el primer día laborable de septiembre como todos estos años, sino empezar a mediados, a retrasarlo, pero ese retraso no se debería más a las circunstancias del virus, sino a que todos los procesos administrativos han quedado paralizados. Es decir, todos los procesos administrativos nuestros han quedado paralizados. Todos nosotros, a esta fecha, a cualquier año, ya sabíamos las asignaturas que íbamos a dar el año que viene. Ahora mismo no sabemos, no está ni la comisión reunida. Selectividad, hay un montón de ambigüedades en función de la fecha que sea la selectividad, la EBAU, obtendremos una matrícula o obtendremos otra o los alumnos se incorporarán antes o se incorporarán después. Yo confío, es decir, uno de los grandes problemas que ha tenido la historia contemporánea de España es que, como la historia se ha asociado en España, en el ámbito castellano parlante, a la promoción del nacionalismo, durante toda la etapa democrática, la historia ha quedado postergada en los planes de estudio y no se ha estudiado ni la historia de España ni la de fuera. Ese hecho de no estudiar la historia ha llevado y lleva a errores, se están cometiendo día a día en todo el mundo. Esto no es nada nuevo, es decir, las pandemias siempre han venido y han pasado y, es decir, esto pasará, no vamos a vivir en un mundo en el que jamás podamos darnos las manos ni en el que jamás podamos poder hacerlo. Me gusta también esa parte positiva que era con lo que quería terminar la entrevista, ya me gusta, sigue, sigue, porque me gusta esa parte también positiva. Claro, es decir, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Pues vamos a volver a la normalidad en septiembre, sea el 1 de septiembre, el 15 de septiembre, cuando, yo creo que sí, que el mundo no va, no va a cambiar, no va a haber un punto de inflexión hacia un mundo de estos que vemos en las películas de ciencia ficción en las que vamos a tener que vivir continuamente con mascarillas, no, yo creo que sí, que la normalidad volverá. Confiemos en que sí, Raúl, en que, bueno, pues todo esto pase, como les decía, Raúl Ramírez Ruiz abordando el COVID-19 como ha afectado al ámbito universitario. Raúl, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo. Gracias.